Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos legendarios de Pokémon GO New Generation 2 de Argentina que lleva ya bastante tiempo sin estar en los kioscos pero que pudimos conseguir en uno de nuestros mega viajes, mega quest, quest bastante bizarras por toda la ciudad así que vayámonos derechito al vicio para ver que Pokémon es de la segunda generación de la región de Yoto nos vamos a encontrar en estas cartas clásicas de Pokémon GO que podías encontrar a la parte del juego que también llegaba antes de que empezara la pandemia, antes de que toda esa época ocurriese ya estaban estos sobrecitos, por eso nos da bastante nostalgia poder conseguirlos, poder abrirlos, a ver si nos va a salir un pequeño Pichu, algún Pokébebé porque la generación de Yoto es la generación de los Pokébabies, así que veamos, veamos que cartas nos saldrán, claro que sí pero antes que nada queremos saludar a todos los que nos escriben siempre, a los que están todo el tiempo compartiendo nuestros memes en Instagram o en Facebook muchas gracias, mega saludos a ustedes, esperamos que este mes, si cumplen años, la pasen genialosos ahora sí, vayámonos derechito al vicio y nos encontramos entonces con un pequeño Clef a bebé, un pequeño Pichu y un pequeño Togepi acá en esta generación, algo copado es que Togepi aparece en el anime durante la primera temporada adelantándonos que Pokémones iban a salir en la segunda volvemos atrás que los mismos que hicieron esta colección de Pokémon GO, New Generation 2 habían hecho la caja original de cartas de Pokémon GO, la misma de Volcanion de la película al mismo tiempo y esta de New Generation número 1 pero como serán estas, tendrán el mismo formato de Pokémon GO o tendrán otro distinto vayamos a abrirlo y veamos y si no viste las colecciones anteriores de cartas de Pokémon GO, encontrarlas en nuestro playlist en RDC Cine vas a tener un montón de cartas, un montón de cajas que hemos visto entonces vemos que la primera carta que nos encontramos es un Slowkin, la carta número 199 con, veamos el puntaje, el sistema de puntaje es distinto 40 de vida, 40 de impacto, 40 de defensa y 20 de velocidad tiene 4 puntajes, bastante bien y la información, como si fuese la Pokédex es tipo psíquico, Slowkin dedica cada día tiempo a investigar en un intento por resolver los misterios del mundo aunque según parece, a este Pokémon se le olvida todo lo que ha aprendido se separa del Sheldr que lleva en la cabeza esto es copado porque en un principio Slowkin es diferente porque el Sheldr que le mordió la cola le morde la cabeza en esta ocasión y le da conocimientos pero, más adelante vamos a ver que si el Sheldr es tóxico, es tóxico como tu ex como pareja virtual de Twitter te va a hacer tipo, no tipo psíquico, tipo tóxico también y veamos que la siguiente carta ¡Ah! ¡Epa! me había olvidado esto veamos que la parte de atrás, la parte de atrás de las cartas ya vimos acá que tiene diferentes puntajes diferentes sistemas de puntajes y la información de la Pokédex mira todos los Pokémon que te aparecen es mucho más colorido, mucho más Pokémon detrás muy copado, muy genialoso incluso aparece en los iniciales pero bueno, la siguiente carta que nos encontramos es un Mew la carta número 151 con 40 puntos de vida 50 de ataque, 40 de defensa y 50 de velocidad, tipo psíquico dice que Mew posee el mapa genético de todos los Pokémon y puede hacerse invisible cuando quiere así que pasa desapercibido cada vez que se le acerca a alguien la siguiente es un Politoat la evolución de Poli... la evolución de Poliweir si no se transforma en Poligraut es el Pokémon 186 con 40 puntos de vida 40 de ataque 30 de defensa y 40 de velocidad tipo agua el mechón rizado de Politoat confirma su condición de rey dicen que cuanto más les crece y más se les riza mayor es el respeto que recibe de sus súbditos ¿Eh? ¿Eh? ¿Esa antenita significa que es un rey? en los animes ustedes verán que muchos que tienen pelito así medio desprolijo es porque son un poquito un poquito gente que piensa en las nubes después tenemos un Alakazam el número 65 con 20 puntitos de vida 30 de ataque 20 de defensa y 60 de velocidad tipo psíquico el cerebro de Alakazam nunca deja de crecer y por eso al cuello le cuesta sostener el peso de la cabeza este Pokémon usa sus poderes psicoquinéticos para mantener en alto la cabeza es una data bastante rara bastante rara la data de que es un cabezón nuestro Alakazam después tenemos a Zunflora que es tipo hoja al número 192 Zunflora transforma la energía solar en nutrientes de día cuando hace calor está en continuo movimiento solo para cuando comienza a anochecer Arre Arre bastante copado tiene información de los Pokémon de diferentes puntajes así que vamos por el siguiente sobrecito vamos a ver que nos salta a ver si nos sale algún legendario de la segunda generación tenemos un Togetic esperen que nos está llamando la tía y le decimos a la tía no 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 hoy no podemos ir por pastafrola pero bueno ya respondimos el llamado de la tía el Togetic es el número 176 tipo hada dicen que Togetic es un Pokémon que trae buena suerte y que si detecta a alguien que es puro de corazón sale para compartir su alegría con él es re jodón Togetic después tenemos a Tyroge el número 236 tipo luchador Tyroge se pone demasiado nervioso si no lo sacan a entrenarse todos los días su entrenador debe establecer y mantener ciertos métodos de entrenamiento durante la cría de este Pokémon el siguiente es un Flareon que dice tipo fuego la suavidad del pelaje de Flareon tiene una función clara libera calor para que el Pokémon no se asfixie la temperatura corporal de este Pokémon puede alcanzar los 900 centígrados no está re loco es re potente te puede hacer un Supernova es el número 136 y tiene 70 puntitos de ataque bastante poderoso después tenemos un Stilix que es el 208 la evolución de Onix que tiene unos 80 puntos de pura defensa tipo acero Stilix vive a mayor profundidad aunque Onix se le conoce por su tendencia a excavar hacia el interior del planeta hay datos que muestran que este Pokémon ha llegado a alcanzar un kilómetro de profundidad no es como uno de esos gusanos gigantescos que aparecen en las dunas de Star Wars claro que si pero metálico después tenemos a Scizor el número Scizor es de mis favoritos además de Scyther o sea Scyther era genial pero lograron mejorarlo enormemente Scizor el 212 tiene 70 puntos de ataque y dice tipo acero Scizor tiene un cuerpo duro como el acero que no es fácil de alterar con ningún ataque común este Pokémon bate las alas para regular la temperatura corporal el siguiente es un claro que si una de las evoluciones iniciales tenemos a Feraligar de tipo agua es el número 160 del apokedex con 50 puntitos de ataque tipo agua Feraligar intimida a sus oponentes abriendo las grandes fauces que tiene en combate golpea el suelo bruscamente con las gruesas y fuertes patas traseras que tiene para cargar contra su rival a una velocidad de vértigo muy copado muy copado esta segunda mano y vamos por el último sobrecito de esta tanda vamos a ver si en algún momento conseguimos la caja la caja de esta colección comentarnos debajo cual es tu Pokémon favorito de la segunda generación después nos encontramos con Gastry el número 92 con 40 puntos de velocidad tipo fantasma Gastry está compuesto en gran medida de materia gaseosa cuando hay viento el aire arrastra parte de esta materia y el Pokémon mengua suelen agruparse bajo los aleros de las casas para resguardarse del viento el siguiente es un McBee tipo fuego el con a ver el número 240 de la pokedex y 50 puntitos de velocidad tiene es uno de los pokebebes de la segunda generación el estado de salud de McBee se puede determinar observando el fuego que emana al respirar si las llamas que echa por la boca son amarillas está bien pero si además de la llama sale humo negro está cansado linda datita después tenemos un clefable el número 36 de la pokedex con 40 puntitos de vida y de ataque tipo haga clefable se mueve dando saltitos como si fuera haciendo uso de las alas estos pequeños brincos le permiten caminar por el agua y de todos es sabido que le encanta darse paseos por los lagos en tranquilas noches de luna llena el siguiente es la preevolución de Jigglypuff el Jigglypuff 174 con 40 puntitos de vida tipo Hada también las cuerdas vocales de Jigglypuff no están suficientemente desarrolladas si tuviera que cantar mucho se haría daño en la garganta este Pokémon suele hacer gargaras con agua pura de manantial ah bueno pero donde vas a encontrar agua de manantial que no es el supermercado después tenemos a Sidnaquil otro de los iniciales de esta generación el 155 tipo fuego Sidnaquil se protege soltando llamas por el lomo cuando está enfadado las llamas son fieras pero si está cansado solo consigue echar algunas chispas que no llegan a cuajar en una completa combustión bastante raro que no aparezca o sea no si aparece en los 4 puntajes pero se corre como ven acá se corre por la nariz pero bueno son muy buenas cartas son entretenidas y realmente nos proporciona información de los Pokémon de la segunda generación muy copados vamos a ver si abrimos la caja comentarnos debajo del video si querés verlo así que nos vamos derechito al vicio siempre no 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 Gracias por ver el video.